Estamos trabajando, estamos reestructurando el área. Hemos conseguido en este mes una iniciación deportiva sobre fútbol que la va a dar el profe Lorenzo Garro. Así que todos los chicos de 5 o 12 años que quieran anotarse pueden dirigirse al Zoom en la calle Tucumán para anotarse. Ya vamos a ver el terreno, por ahí puede ser en el predio central, allá cerca del ferrocarril y bueno, comenzarían entre esta semana y la próxima. Bueno, damos patín, gimnasia controlada, gimnasia rítmica, hombor femenino, volei, fútbol, atletismo con Patricia San Pietro en el Parque Tau. Así que estamos hablando con Ascazubio Oeste, ya conseguimos ahí en la Plaza del Niño, vamos a empezar a dar actividades en el centro vecinal Aedo, en el centro vecinal de Campo del Oeste hay un terreno donde se pueden acercar también los chicos de Aedo y de toda esa zona. Hay ya un playón donde vamos a dar iniciación deportiva, gimnasia, básquet, hay fútbol, vamos a dar un poco de todo a la mañana y a la tarde. Vamos a meter Newcom, que sería volei para adultos, le vamos a avisar, todavía no le avisamos, pero entre esta semana y la otra ya pusimos un horario de dos y media, cuatro, para que todas las personas mayores, o sea mayores de nuestra edad, 50 años, puedan jugar Newcom, Tejo, vamos a ver si podemos poner sapo, ping pong, para que tengan un... Una actividad recreativa, ¿no? Una actividad recreativa y se puedan juntar, sí. No, 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 no.